Novena rogando por el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Séptimo día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditamos en este día sobre el servicio sacerdotal para una vida plena para todos. Pedimos al Señor para que los sacerdotes conduzcan siempre al pueblo de Dios al encuentro con Jesucristo. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nos enseña el Papa Francisco. El Señor sabe que una opción fundamental requiere valentía. Él conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de nuestro corazón. Y por eso nos asegura, no tengas miedo, yo estoy contigo. La fe, en su presencia que nos viene al encuentro y nos acompaña, aun cuando el mar está agitado, nos libera del desaliento. Ese desaliento interior que nos bloquea y no nos deja gustar de la belleza de la vocación. Toda vocación implica un compromiso. El Señor nos llama porque quiere que tomemos las riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio en los modos concretos y cotidianos que Él nos muestra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración por los sacerdotes Jesús, buen pastor, que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes. Gracias por este regalo para tu iglesia y para el mundo. Te pedimos por quienes has llamado a ser ministros, cuídalos y concédeles el ser fieles. Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores, que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. Te pedimos por los jóvenes, a quienes también nos llamas, que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte. Que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora. Que te descubran como el verdadero tesoro y estén dispuestos a dar la vida hasta el extremo. Te lo pedimos junto con María, nuestra madre de Luján, el santo cura brochero y el santo cura de Ars. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes.